El 32 del tema 6 Bueno, ¿qué? ¿Qué problema tiene este? ¿En el adobino? ¿En el adobino? ¿En el adobino? ¿Qué problema tiene este? ¿Qué problema tiene este? ¿Qué problema tiene este? ¿Esta tiene dos problemas? ¿Hay que hacer límites en la red? ¿No? ¿Hay que hacer otra cosa antes? ¿Y da cero partido cero? Cuando da cero partido cero, ¿qué hay que hacer? Discompone. Y luego... Simplifico Y ahora sustituyo pero es que al sustituir me da infinito así que lo tengo que hacer por la izquierda y por la derecha es una asíntota vertical una discontinuidad doble primero me da 0 partido 0 y dices bueno, ahí hay un hueco, bueno, hay un hueco hay un infinito tengo que hacer límite por la izquierda y por la derecha del 0 con ¿cómo hacía esto? no 0 por la izquierda que número es menos 0,01 y más 0,01 menos 0,01 que va a negativo va a negativo lo hace más infinito y el otro arriba da negativo y abajo da positivo menos infinito representala por la izquierda más infinito y por la derecha menos infinito con cuidado que yo os digo cuando daba 0 partido 0 siempre hay un hueco bueno, casi siempre hay una asíntota vertical como una casa pero por el momento no lo ha pasado pero no lo ha visto el tipo de olor pero el tipo de olor el 3 es igual 3 es igual pero más fácil otro 3 4 4 6 8 9 10 10 10 11 12 12 ¿Ves? ¿Sí? ¿Borra? Sí. ¿Qué es? Edgar Rice, ¿Borra? ¿A la vez? ¿Es un chico? ¿La, la, 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 la? ¿El igual es? ¡El B! Efectivamente da cero partido de cero. ¿Siempre da cero partido de cero? No, estamos poniendo uno con la leche para que no da cero partido de cero. Carta unidad. ¿Y eso qué hará? ¿Por qué? No es peor, es más fácil, pero la gente tiende a... Venga, hago esto ya de tío, ¿por qué no? Creo que si tú hicieras cero partido de cero, pues... ¿Aquí qué pasa? ¿Qué pasa? Otro vez lo mismo. ¡Qué pechado! ¡Qué pechado! ¿De todo cero partido de cero? Tiene un hueco, mano. Tiene un hueco. Tiene una cíntota vertical. Tiene que hacer limita. Tiene que hacer limita por la izquierda. Tiene que hacer limita por la derecha. Menos uno por la izquierda. Toda negativa, toda positiva. Menos infinito. Menos uno por la derecha. Toda positiva, toda positiva. Menos infinito. Entonces, esta tiene el problemilla del menos uno. Y luego, menos uno por la izquierda es menos infinito. Menos uno por la derecha es más infinito. ¡Pim, pam! ¡Pim, pam! Ya estamos. Milenio 3. El peligro de la inteligencia. El que quise este es tu gilipo. ¡Pim, pam! ¡Pim, pam! ¡Pim! Bueno, y este, fácil, ¿no? Estos iguales, a veces este es distinto. ¡Esto es una locura! ¿Cuál es? Es EI. ¿Qué vamos con esto? ¿Qué vamos con esto? ¿Qué vamos con esto? ¿Cómo? Si te tienes número, ¿verdad? vamos a ver que no puede ser que si ahora ve, ahora ve porque era 4, perfecto esto es un producto notable cuadrado, pero es que esto otra vez lo puedo simplificar el x menos 1 y me queda 1 al cuadrado 1 más 1 es 2 1 más 1 es 2 por 2 partido 1 partido 1 te ha gustado yo tengo el de eso, una ye la tiene que dejar justa pues no te va a suspender esta muy fea la hiperbola no la has hecho la hiperbola está por detrás esto no, pero eso la fácil no me está no, a ver yo cuando digo a una de cada digo que haga una que tenga algo de dificultad digo ah mira todo que está ahí en de eso claro al difícil mañana me las trae una de cada nada pero difícil bueno difícil difícil hombre la hiperbola no me hace uno partido a x al medio que se dos partidos x menos 3 más uno por ejemplo no, pero estoy diciendo difícil que añames tú la dificultad que eso ya, pero no la has hecho como el paraguas de sudoku este o me llame da igual como es como lo que haces tú sudoku no hago nada básicamente hago lo que lo que lo que mejor me parece siguiente 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 pero como de más infinito y menos infinito no, cuando dice te da una función tinte para más infinito para más infinito muy bien para que valor y más de un valor ni eso lo tiene que darle ¿qué ejercicio es ese? el de el de todo de siempre o perdido más que alegría que lástima te quedáis te tengo que hacer la te dao la te dao pero es que por ejemplo lo de pasar de un cuadrado de un ojo de una cuadra de una cuadra de una cuadra de otra ¿eso tenemos que verlo? no sí eso lo estoy explicando lo del segundo de esa hora ¿por qué llevo la presa de esa hora? qué prisa y dije en una hora en tres no sé prisa y no tiene prisa puedo hacer la ecuación de segundo grado haz la ecuación de segundo grado y ya está y te da dos y dos sí hay que verlo hombre si lo veloz es mucho más rápido claro pero vamos que eso lo estoy explicando lo del segundo de eso no lo van a aprender y se lo tenemos lo aplican primero la cera entonces la cera sin embargo se sabe las tiendas caer en la cañada espérate dos por la izquierda dos por la izquierda esto es positivo no si esto es positivo esto es negativo y dos por la derecha si es positivo positivo bien ya bueno